MAMAMAMI Es un desastre Ni es un exil Ni es un intento Es el que te cogí al domicilio Me llamó Nitro Todos mapas, no digas mi nombre Que growing up que eran muy grandes Peso Nitro Es Jaquer Pues el rapero Raperos que conocen como Hermann Farandulero ¿Qué es mi amigo? ¡Ohhhh! El Man Farandulero Que tú gana la pide fotos Maldito tú está claro El Man Farandulero Que tú gana la pide fotos Guadalito lo hice, por todo Pokémon a por diario fue que lo hice Guadalito, si estás claro que tú eres una diabla Preguntale a tu jeba, ¿quién va en la mascarilla de tabla? Y que diabla, que está muerto, igualito, conmigo ni de tabla Y esto simplemente lanza la rima, aquí se entabla Y tú no sé que ni siquiera sabes lo que hablo Porque igualito me entiende, tu esposa es una diabla Habla tantas bandas que ni siquiera se entiende Guadalito me entiende, coño, se apetan los dientes Ya, se apetan los dientes, eso ni se entiende ¿Por qué no te arruinaste? Yo la desierro y me lo muerde Yo la desierro y me lo muerde, yo soy un rebelde Y me voy hasta a hundir por tu huevo el culo así como un duendi Se va a cuidar con este gorro, se aclaró soy un saborro Yo voy a voltear y voy a hacer una seta como el toro Pero sabe por qué es la seta, porque en el mundo de la letra Yo soy la actitud, eres el último boleta Claro, igualito me entiende, igualito en pida El hongo siempre dice la misma rima repetida, claro Entiende, coño, igualito me entiende, coño, igualito me entiende No es que yo a ti te escucha Está viendo, compa, que en esto a la gente sube la euforia Está viendo que el combi es y se sabe mi historia Y que la rima repetida, de bien que no compita A mí que toda esa mierda que se trajo este está escrita Cambio, que lo mío explota Disita el gato con bota Está claro de una nota Es mejor está claro que tú vas a calcar No quiero rapear contra ti, prefiero rapear contra la cámara